2. DATOS CURIOSOS EN EL MUNDO DEL CABALLO Primero mujer de 80 años recorre 600 millas a través del Reino Unido con su caballo y su perro. Cada año, Jane Dachin, de 80 años, viaja 965 kilómetros a través del Reino Unido. La acompañan su fiel caballo Diamond y su perro Dinky. Dachin creció con animales y quiere que las generaciones más jóvenes sean más conscientes de ellos. A lo largo de su viaje, a menudo experimenta conductores que pasan demasiado cerca de Diamond, grandes autocaravanas que dominan los campamentos y condiciones climáticas adversas. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, Dachin aprovecha al máximo su viaje todos los años. Dachin comenzó su viaje por el Reino Unido en 1972. Sus compañeros de viaje actuales son Diamond, un Irish Cobb de 13 años, y Dinky, un Jack Russell Terrier discapacitado de 10 años. Su viaje dura aproximadamente 7 semanas, que es equivalente a 49 días, mientras viaja desde su casa en Hexen, Inglaterra, hasta Cairndorms en las tierras altas de Escocia. En el camino, Dachin a menudo se detiene para ver a sus amigos y suele quedarse uno o dos días con estos conocidos. Dachin empaca solo lo necesario, que incluye una tienda de campaña, un teléfono celular básico y comida. Su dieta a lo largo de su viaje generalmente consiste en tortas de avena, avena y queso duro, con paradas ocasionales en las paradas locales. Los días que no pueda conseguir leche para su papilla, recogerá agua de un arroyo local. Dachin disfruta de la libertad del campo, disfrutando de los sitios de corpulentos ciervos, zorros curiosos y otros animales salvajes. En promedio, cubre entre 24 y 32 kilómetros por día, una hazaña realmente impresionante. Como está tan familiarizada con la ruta, no se molesta en traer un mapa. El único año que Dachin no completó su viaje a caballo fue en 2001, debido al brote de fiebre aftosa entre el ganado en el Reino Unido. En cambio, hizo su viaje en bicicleta. Dachin vive una vida sencilla en la carretera. Cuando llueve, monta su tienda de campaña y para usar el baño, cava un hoyo. Ella ata a Diamon cerca cada vez que se detiene o toma un descanso. Dachin no tiene planes de retirarse de su viaje anual. A pesar de llevar un parche en el ojo, aprovecha al máximo su viaje cada año, disfrutando de los lugares y las personas que encuentra en el camino. Por su caminata anual ejemplar, Dachin recibió un premio al logro excepcional de la Sociedad Británica de Caballos. El viaje de este año fue su cuarto diamante. Dachin ha tenido cuatro generaciones de caballos de carga con los que ha viajado, siendo el primero un semental halfling. Felicitaciones a Dachin, Diamond y Dinky por su increíble dedicación a viajar por la campiña inglesa, sin intención de detenerse pronto. Segundo dato, increíble yegua da a los amellizos sanos por segunda vez. Tania Maki de GFC Sport Forces se llevó a una gran sorpresa cuando su yegua Destiny dio a luz a su segundo par de potros gemelos. Después de dar a luz a su primer par de gemelos en 2018, GFS Shockwave y GFS Aftershock, Destiny conmocionó al mundo en febrero de 2022 al dar a luz a su segundo par de gemelos. Esquipe acabó. Para Destiny, un caballo deportivo irlandés, tener mellizos en primer lugar es una posibilidad de 10.000 a 1. Sin embargo, la yegua no terminó de desafiar las probabilidades, ya que dio a luz a su segundo par de gemelos. Las probabilidades de que un caballo dé a los gemelos dos veces es de alrededor de uno en un millón. En la mayoría de los casos, los gemelos no tienen una alta tasa de supervivencia en los caballos. Muchas veces en el caso de gemelos, se aborta un embrión, ya que existe un alto riesgo de que los potros y la madre mueran durante el parto o poco tiempo después. Esto hace que Destiny sea realmente increíble, ya que dio a luz a gemelos sanos no una, sino dos veces. El primer par de gemelos de Destiny eran potros idénticos y su segundo par era un potro y una potra. El segundo grupo fue realmente una sorpresa, ya que los escáneres mostraron solo un folículo en ovulación y solo un feto después de la concepción. Si Tania hubiera sabido que la yegua estaba embarazada de dos potros, habría tomado las medidas adicionales necesarias para manejar a una yegua preñada con mellizos. Destiny no mostró signos durante su embarazo de que estaba embarazada de gemelos una vez más, dando una gran sorpresa a sus dueños cuando llegaron. Sorprendentemente, los gemelos estaban amamantando y se pusieron de pie en poco tiempo, ansiosos por explorar el mundo. Aunque es un misterio como el segundo potro pasó desapercibido durante el embarazo, Tania está encantada de que los dos bebés y su madre estén sanos. Desde su nacimiento, Pique Bo y Boopsy han demostrado compartir un estrecho vínculo. GFS Sport Forces dice que los dos son ágiles, atléticos y rápidos, ansiosos por presumir ante cualquiera que los mire. Es realmente una hazaña increíble que Destiny haya dado a luz a dos pares de mellizos sanos, todos prósperos. Aunque ha demostrado ser una madre maravillosa, Tania no planea volver a premiar a Destiny. Después de criar a dos pares de gemelos, ciertamente merece muchos elogios. Dinos en los comentarios qué otros videos quisieras ver en los próximos días. Los comentarios con más likes serán elegidos para próximos videos. Gracias por ver el video, suscríbete, like y comparte nuestro contenido, tu apoyo es importante para nosotros.